¡Muy buenas, YouTube! Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Aquí Alcabia32. Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué tal estáis? Espero que todo bien como siempre. Y aquí estamos con una nueva aventura. Una nueva aventura, esta vez nostálgicas. De noviembre del año 2000 aproximadamente, que ha salido una de las mejores aventuras gráficas que salió de aquella época. Y en este caso se llama The Longest Journey. Y bueno, gente, como podéis comprobar, pues bueno. Es un juego, como siempre, de mi época, de mi quinta. Quería traerlo al canal y bueno, dio la casualidad de que me... No sé quién me lo pidió ahora, ni me acuerdo, pero justo tenía ahí una petición, me podéis hacer sugerencias y bueno, lógicamente, pues ya decidiré yo si subirlas o no. Y bueno, era un juego que tenía pendiente de subir y bueno, aquí lo tenéis en el canal. Quería traerlo, que creo que no puede faltar en esta historia de conexión aquí en el canal. Y bueno, pues ya sabéis, un juego de estos del año 2000 y que se caracteriza por eso, pues point and click, sobre todo de puzles, una extraordinaria banda sonora. Y bueno, lo que fue de aquella la nueva era de aventuras gráficas. Estamos acostumbrados a los típicos juegos de Drácula. Y bueno, por cierto, hablando de colecciones y todo eso, pues y nostálgicos, os suena la marca FX, pues eso, lo distribué también esa marca FX, los estudios FX. Pero gente, le he de decir también que fue desarrollado y distribuido por Funkong, ya sabéis, la misma empresa que también hizo el Conan Exile, si no me equivoco. Pero bueno, no lo digo a ciencia cierta, porque no es que me gusten esos juegos. Pero bueno, por informarme bien un poco, y más o menos que recuerde, es por eso. Así que gente, lo dicho, pues esta pequeña intro, pues creo que venía bien para este tipo de juego. Y lo de siempre, gente, vamos a continuar con el juego. Así que espero que os guste y que me acompañéis en esta aventura. Hasta ahora. Así que, habéis venido a que os cuente una historia, ¿verdad? Sí, nos encantaría escuchar una de sus historias. Ha visto tantas cosas, ha vivido tantas experiencias. Vaya gracias por recordarme la edad que tengo, chiquilla. No, no te preocupes. Soy una anciana, pero he vivido una vida larga y plena. Y por supuesto que tengo historias que contar. ¿Cuál os gustaría escuchar? Una de verdad, una historia auténtica. Todas mis historias son verdaderas, querida. Por el mundo circulan ya demasiados cuentos chinos, y no hay necesidad de que yo invente más. Créeme. Entonces, cuéntanos la historia del equilibrio. ¿Quieres la historia del equilibrio? Me temo, querido, que es una historia muy larga, que no me aventuraría a contar a estas horas. Pero quizá podría contarte una historia que oí hace mucho tiempo. Una historia que se convirtió en un punto clave de inflexión en la historia del equilibrio, y que puso en movimiento ruedas que, hasta la fecha, siguen girando. Esa parece muy interesante. Muy bien. Esta historia, como todas las historias buenas, comienza donde acaba, en una torre, en un mundo que ya no existe. Muy bien, pues vamos allá, gente. La historia. The Longest Journey. 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 La banda sonora, os digo que es maravillosa. Maravillosa la banda sonora. ¿Qué tiempos? La banda sonora, os digo que sonora, 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 sonora. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? Ay, no, no me digas que otra vez estoy soñando ¿Sabes? Aunque solo fuera por una vez ¡Una sola vez! Me gustaría dormir toda la noche Sin sobresaltos ni pesadillas Vale, pues entonces es aquí donde tenemos ya el control, ¿no? Vale, este es el cursor, perfecto Eso sí, el paisaje Pese a ser un juego de los 90, gente, es que Sabían currarse los paisajes Estas cosillas, los buenos detalles De estos tiempos A ver, paisaje A ver Ni yo tampoco April, ni yo tampoco Hombre, estábamos en una cama Yo creo que tendremos que estar soñando o algo parecido Porque, ya sabéis La aventura luego empieza más tarde No sé si es ahora, pero bueno Vamos para allá, vamos a ver qué tenemos por aquí ¿Qué es esto? Eh, aquí hay un ojo ¿Qué pone? Paisaje No cambiaría esto por nada Vale, vale, el paisaje es el mismo Vale, vamos por aquí Vale, a ver, lo podemos coger Vale Tiene cierto aire de reptil Pero no puede ser Es demasiado grande Y... Y... Y nunca me entusiasmaron los reptiles Vale, que tienes fobia a los reptiles, eh A ver, ¿se puede coger? No Creo que no podemos ¿Ese ruido provenía del huevo? Pues sí que promete el polluelo Hmm Vale, gente, pues... No creo que pueda cogerlo Es demasiado grande y resbaladizo Y se me podría caer accidentalmente Exactamente Es lo que iba a comentar yo ahora Eh... Que está ahí entre las ramas En el borde de un precipicio Y... Nido Nido ¿Y esto? ¿Qué podemos? ¿Coger algo del nido? Vaya, que interesante No había visto una escama tan grande en mi vida ¿Escama? Ah, vale Aquí tenemos... La guardaré, como recuerdo Muy bien Pues aquí tenemos el inventario Una escama Hmm Muy bien Pues una escama que tenemos aquí Bien Nido Es un nido acolchadito con escamas muy largas Pero muy, muy largas Por alguna extraña razón Algo me dice que debería poner pies en polvorosa Vale, por si acaso A ver, vamos a ver un momento los controles Si damos aquí Como en todos los juegos de aventuras gráficas de toda la vida Si le das dos clics Corremos Exacto Corremos Bien Pues nada, gente Volvemos Volvemos ¿Dónde estábamos antes? Esto es un árbol Viejo árbol A ver Yo soy artista No doctora en botánica Pero Este árbol Tiene toda la pinta De estar en las últimas Vale Hacia el río Vamos a ver ¿Qué hay hacia el río? Roca Algo ha debido pasarle a esta roca Que ha alterado el curso del riachuelo Oye ¿No será por eso Que el árbol se está muriendo? Hombre, claro Ya sabéis que las plantas necesitan ser Regarse y esas cosas Ramita A ver Ah, Ramita ¿Se puede coger? Tieso como un palo Se caerá en cuestión de segundos No sé Vamos a cogerla Cuánto sufrimiento tenemos que aguantar ¿Cómo? Porque disfrutas torturándonos ¿Torturándoos? ¿Quiénes sois? Somos La voz de todos los árboles El espíritu del bosque Y de las hojas ¿Eres un árbol que habla? No Los árboles no hablan Al menos No en tu idioma El idioma de los árboles Es la lengua del bosque De las raíces Y de las hojas ¿Entonces quién eres? Como hemos dicho Somos las voces de todos los árboles Cada vez que se comete una injusticia Hablamos en nombre del árbol Siempre que estemos presentes Es por la rama No debí haber arrancado la rama, ¿verdad? En cualquier caso Eso ya no importa No hay nada No hay nada que puedas hacer por nosotros Estamos de paso en este mundo Y solo aspiramos a una vida Lo más cómoda posible ¿Pero quién es? Yo solo te veo a ti Nos hacemos uno en nuestro anfitrión Somos una legión Pero tenemos Un solo espíritu Ah, ya Eso lo explica todo No esperamos que entiendas Eres humana Vale, pues a ver Aquí tenemos Con qué podemos interactuar ¿Qué le ha pasado al árbol? ¿Y qué hay del huevo? Vale, ¿qué le ha pasado al árbol? Ay, qué dolor En los años de la guerra Nosotros ¿Una guerra? Entre la madre y el caos Ella solo protegía a su hijo Nunca se dio por vencida Pero la fuerza de su contienda Sacudió la montaña El cauce del arroyo que nos alimentaba Fue desviado Y sin agua Empezamos a marchitarnos Y a morir ¿Y qué hay del huevo? ¿Y qué hay del huevo? ¿Huevo? ¿Qué huevo? Ah, claro El hijo Éramos nosotros Quienes nos encargábamos De la seguridad del hijo Cada vez que la madre se ausentaba Pero ahora Marchitos Y sin fuerza No hay nada que podamos hacer Para ayudar Hemos fallado a la madre Y estamos desesperados Nuestra vergüenza No conoce límites ¿Podrías repetirme quién eres, por favor? Somos el espíritu del bosque Acudimos a todos los árboles Cuando nos necesitan Para prestarles ayuda y consuelo En su paso por la tierra Y para dar voz A todos los que sufren El tiempo corre mientras hablamos El paso a la tierra Está a punto de comenzar Ahora Déjanos ¿Y qué hay del huevo? Ay Es demasiado tarde Sin sustento No tenemos la fortaleza necesaria Para devolverle al nido De forma segura Hemos fracasado Y la tierra Conocerá nuestra vergüenza Hasta el fin De los tiempos A ver ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Es que a ver Tenemos que hacer algo ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? No esperamos Que sea un humano Quien venga En nuestro auxilio Menos humos, ¿vale? Dime solo Si hay algo Que yo pueda hacer Es inútil Necesitamos agua Pero no hay Al menos Desde que el arroyo Cambió su curso Si, eso ya lo miré Buscaré una solución Que no cunda el pánico Nosotros No permitimos nunca Que cunda el pánico A diferencia de vosotros Nosotros aceptamos Nuestro destino A pesar de ello Y en caso de que Contra todo pronóstico Lo consiguieras Devolveremos al hijo A la seguridad De su nido Pero no pretendas Arreglarlo por tu cuenta Acabaría mal Vale Pues ya está Pues gente Parece que tenemos que Ir aquí Al arroyo Y cambiar el curso Vale Eh, roca Según el Espíritu Una batalla Rompió la roca En dos Y cambió el curso Del riachuelo Eh, pues sí Vale, pues lo que tenemos que hacer De alguna manera Eh Vale, aquí hay una grieta ¿No? Hay una grieta Digo yo que el arroyo iría por aquí El arroyo iría por aquí Encima Y a ver ¿Qué tenemos en el inventario? Esa es la primera La pregunta Vale, por si acaso gente No quiero problemas Ya sabéis que estos juegos Antiguos Vale Ya sé que No son emulados Vale, lo he comprado en En una oferta que salió Pero por si acaso Siempre me gusta guardar Vale, vamos a guardar Por si acaso sale algo mal Si se me hace una salida al escritorio Cualquier cosa Siempre tengo temor Tengo temor de estas cosas Bien, vamos allá Eh ¿Qué tenemos por aquí? Eh La ramita Vale, la escama Tiene una forma muy rara Como ya sabéis Una forma de cuenco raro La escama No sé si os fijáis Como forma de tubería Y creo que se puede A ver Un segundillo No, 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 no A ver April April para acá A ver No, no puedes hacer nada Si tengo que sujetar La escama así Perderé el equilibrio Y me caeré Necesito algo Para apoyarla Ah Vale, 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 vale Muy bien Pues muchas gracias Por comentarlo Vale, entonces En el inventario Podemos combinar elementos Podemos combinar cosas Vale, vale Parece que he conseguido Fabricar un canalizador Mamá Estaría orgullosa de mí Exacto Un canalizador Un canalón Una tubería, lo que sea Esto debería servir Perfecto Oh, el árbol frondoso Ahí que le sale Todas las hojas Qué bueno, tío Pues ya tiene hojas Ya Todo verde de nuevo Vale, ahora ¿Qué tenemos que hacer? Habla con él Hablando de recuperaciones Milagrosas A ver Vamos a hablar con él Oye, tío Te acabo de salvar Hemos visto Cómo han vuelto Nuestras fuerzas Y por eso No tenemos tiempo Que perder En vanas conversaciones Tenemos que beber Y alegrarnos No estamos olvidando Algo Escucha Es la canción Del antiguo bosque No te parece Deliciosa Sí, sí Preciosa El bebé Debe de estar Pasándolo bomba Con ganas De mover el esqueleto El bebé El huevo Gracias a la tierra Casi se nos olvida Ya, claro Y me estabas achantando Me estabas diciendo Lárgate No, 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 no Ah Vale Lo cogió, lo cogió Vale, perfecto Muy bien Mira, las raíces ahí Cobran vida ¿Qué ha sido eso? No sonó muy bien Ese graznido Hija Esperándome ¿A mí? ¿Por qué? Porque todo comienza aquí Contigo Como siempre ha sido No entiendo La herida y la venda El dolor y la alegría El final de lo viejo Y el amanecer de los jóvenes Un mundo diferente Soy la madre de lo que es Pero tú Tú eres la madre de un futuro Que todavía puede llegar ¿Y cómo lo sabré? ¿Y cómo lo sabré? ¿Cómo sabré lo que he de hacer? Yo te guiaré Y te protegeré Tanto como pueda Pero al final Al final estarás sola Tengo miedo Siempre lo tuviste Mi niña Mi hija La madre La madre La madre encarnada A lo mejor O... Esto no tiene buena pinta Pero fuiste ¡Dame la madre de lo entiend 대박! ¡Ah! 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 Coño Capítulo 1 En la oscuridad Estamos cayendo en la oscuridad O algo Ah, no, no, no No tiene pinta de que vaya a refrescar Un nuevo día de calor insoportable Newport Newport, vale Pues estamos en Newport Estamos ya fuera Del sueño Vale, me alegro de que funcione el aire acondicionado del estudio He hecho el firme propósito De pasar el día trabajando y yo nunca rompo Una promesa, por lo menos Esta vez no Vale, que tenemos aquí en el inventario Que se nos ha añadido Tarjeta de crédito, vale Gente, no sé si lo veréis muy bien, vale Por las letras, pero es que es así Es así Es así las letras, así que perdonad si no lo veis muy bien Pero pon aquí tarjeta de crédito Y bueno, pues esta es nuestra habitación Parece que está en nuestra habitación Como si dijéramos de la universidad, del campus Porque parece ser ¿Qué es esto? Una habitación de estudio de la universidad No sé si es eso Vale, pues vamos a explorar cosillas A ver, pósters Tomé prestados algunos pósters del café Porque mi economía no daba para más Cuando me pongo a pensar en ello Es deprimente Vale, vamos a ir por orden Aquí, esto Una foto Mira Pero también se podía coger A ver Todo lo que se pueda coger Ah, pues sí Se puede coger A ver Es una foto de Charlie Emma y yo en Florence Park Nos la hizo Marcus hace cosa de un mes Antes de que empezase a apretar el calor Vale No sé qué tendremos que hacer con la foto, gente Pero digo yo Que todo lo que cojamos Y se nos añade el inventario Será para poder interactuar con ello Vale ¿La cama? ¿Qué? Hace mucho calor para dormir con una manta ¿Qué? ¿Se puede dormir en la cama? No tengo necesidad de hacer la cama Hace demasiado calor como para dormir con sábanas O sea, que duerme sin sábanas O sea, a pelo Ahí, ahí, a pelo Bien, pues vamos a ver ¿Qué es esto? Diario Anda Tenemos un diario Querido diario Nota Pasar las noches soñando con árboles y dragones que hablan No es excusa para seguir hablando las cosas inertes de vuelta en el mundo real Debo dejarlo Vale, o sea que esto Más o menos es en una época futurista Por así decirlo Porque Si estamos hablando al diario Que es en plan ahí tecnológico Para que el diario añada tu Tu día a día Ostras, pues tiene que estar bien A ver No Eso es demasiado raro Vale Pues vamos a mirar Mi diario Lo dejo Vuelvo a él Vuelvo a dejarlo Mantengo con él una relación de lo más tormentosa Vale, esto digo yo que no nos lo podremos quedar Perfecto Vale, vamos un momento al inventario Lo podemos coger Ah, podemos mirar cositos Desde los cinco años escribo cosas en mi diario No es el mismo de entonces, claro Creo que este lo empecé en abril de este año Vale, y esto se puede voltear o cosas así como en los juegos de hoy día Un segundillo ¿Esto qué es? Hoja de servicios La hoja de servicios O sea, quiere decir que ya no estás trabajando o algo Es una hoja con las horas que he trabajado la semana pasada en el café Vale, perfecto Pues nada más Salida Vale Bueno Aquí hay más cosas Cuadro He aquí mi obra Es un retrato de mi profesor de dibujo Aunque él no lo sepa El ventilador Ese ventilador mantiene un ambiente fresco y frío en la habitación Cuando está encendido hace algo así como medio grado menos Vale ¿Silla? Es solo una silla ¿Mesa? Esta es mi mesa de trabajo donde supuestamente creo mi obra Pero hace unos días que mi musa decidió cogerse unas vacaciones A saber por dónde anda Nada, April Lo que necesitas es inspiración Es inspiración Esa obra ya vendrá Vamos a ver Estanterías Estanterías Vale, nada por aquí, ¿no? No hay nada que coger Hay que estar atento, ¿eh? Cualquier objeto pueda ser de utilidad Vale, ¿esto qué es? Planta A ver No se me da muy bien cuidar de las cosas vivas A pesar de todo, a esta planta no parece importarle Vale, ventana Una preciosa vista Si lo tuyo es la fontanería, claro Vale, la ventana la podemos abrir Sí, si aparece la mano, sí Vamos a ver Hombre A ver, vamos a sumarnos Madre mía Pues sí, vaya vista Es un canal lleno de porquería Y tuberías A saber lo que sale de esas cañerías En cualquier caso Me apuesto un ojo a que no es agua No, hombre Por el color Ya sabes que no es agua Es una gaviota Y parece hambrienta Nada Vale, esto ya lo hice A ver, ¿qué es esto? Cadena Oh Pero está sujeta a un extraño mecanismo Que se encuentra en el fondo del canal Un mecanismo Vale No tengo ni idea De qué es lo que fluye por los canales de Benis Esto ya lo habíamos dicho A ver A ver Vale, que la podemos mover Vale, ¿y esto? ¿Un pato hinchable? Parece un pato hinchable, ¿no? Sí Rejilla Es una vieja rejilla oxidada Que se mantiene a flote Gracias a ese patito de goma Pues vale Creo que ya no hay nada más que decir Cuerda de Es una cuerda de tender De tender Uy ¿Qué acabo de hacer? Le acabo de La he tirado abajo Ostras ¿Y qué puedo hacer ahora con la cuerda? Es una cuerda de tender Sí, ya sé que es una cuerda de tender Pero es que la he echado abajo ¿Sea por algún motivo? Buah, ya sabéis que estos juegos, gente Puzzles, puzzles Y estas cosas Nada, salida A ver, vamos A ver, armario Digo yo que tendremos que hacer algo en el armario, ¿no? Tendremos que asearnos un poco Antes de salir, no sé Mono de juguete Es el teniente Gaibrus Mi mono Mi chimpancé de juguete A quien disgusta enormemente que le llamen mono Vale, pues eso quiere decir que se va para el inventario A ver con qué lo usamos A ver Ostras, vaya cosa, tío El teniente Gaibrus es un híbrido de mono, chimpancé y músico Además de ser oficial de la marina, por supuesto Vale, esto es la... ¿Un tornillo? Oh Es un mecanismo de cuerda Hmm ¡Ah, tú! Sí, tú Manos arriba Levanta las piernas y haz el mono Está bien Pero acaba cansando Será mejor que lo guarde Ostras, tío, qué fuerte Vaya bueno, tío Bueno, vamos allá Eh... Cuando me fui de casa Solo llevaba una maleta Me hubiese llevado un montón de cosas más Pero... Se la vi Al menos conseguí romper con mi pasado Pues sí En cuanto mi obra empiece a dar frutos Me compraré una gran casa Y tiraré todos los trastos viejos por la ventana ¿Para qué andar siempre removiendo el pasado? Di que sí, April Así se habla A ver, ropa... Eh... ¿Qué es esto? Dibujos Son unos dibujos que hice de pequeña No sé por qué los he guardado No significan nada para mí Pues entonces no los tengas en el armario A ver, ropa Vale, vale El vestuario no es lo más chic que se pueda encontrar Pero no me puedo permitir ir a la moda Práctico, ponible y barato Mi filosofía cuando voy de compras Bueno, bonito y barato Exactamente En cuanto la fama y la riqueza llamen a mi puerta Me compraré un armario tan grande como un transatlántico Y lo llenaré de ropa carísima Por ahora me limitaré a centrarme en mi trabajo Muy bien Pues... Salimos o algo así, ¿no? A ver Caja de cartón Es una caja de cartón vacía Interés cero Vale, perfecto Pues nada, salimos Y gente... A ver, vale Ya hemos... Yo creo que ya hemos terminado esto Libros Me temo que soy parte de la generación La vida es muy corta para malgastarla leyendo Abogo por la incultura El último libro que leí fue Cómo pescar al hombre de tus sueños Ahora me contentaría con solo soñar que lo pesco Ostras, tío, qué bueno Bueno, gente, vamos allá A ver... Hace el pasillo, ¿no? Será mejor que vaya al estudio a trabajar un poco Solo quedan dos semanas para la exposición Y mi contribución a la misma deja bastante que desear No sería mala idea vestirse primero, ¿no crees? Hombre, por supuesto No vas a salir así Ah, vale Que te cambias tú sola Perfecto Muy bien Pues vamos allá Oye, nena Nena, hoy sí que estás para hacerte un favor Escucha, Zack Debo irme y... ¿Y este? April, ¿qué está pasando? ¿De dónde sales? De verdad no tengo tiempo Bueno, a este tío no le voy a dar conversación Es que vamos, que te salgas al vestíbulo Y que te hables y este tío Anda, que te iba bien Todo bien hasta que apareciste, pues sí Todo iba bien hasta que apareciste Aquí viene eso Oye, escucha Solo pensaba que quizá tú y yo Podríamos pasarlo bien esta noche Ir al pavilion o algo así Podríamos trincar unos zoritos Echarnos unos bailes bien apretaditos ¿Qué tal te suena? Pero este tío, chaval, vaya lanzado Vaya lanzado Oye, Zack, tío Vas por mal camino Es un buen plan No, no creo que funcione Pero sí No, Zack No creo que funcione ¿Qué? Oye, nena ¿Es que tienes algo contra mí? ¿He dicho algo que te haya ofendido? Esto, no Es solo que no creo que sea una buena idea salir juntos Bueno, lo que sea Ya vendrás arrastrándote de rodillas cuando te des cuenta de tu error Estaré aquí esperándote Sí, sí Que te vaya bonito, majo De rodillas a lo mejor vienes tú Menudo imbécil Pues sí Dí que sí, April Eh, planta A ver Plástico orgánico Crece y al igual que las plantas de verdad Convierte el anídrido carbónico en oxígeno Además no necesita alimento de ningún tipo Muy cómodo Aunque algo inquietante Vale Si nos da esta opción O sea, ¿que podemos cogerlo? Sí Podemos coger una hoja Ostras, pues ¿para qué usaremos esto? Es una hoja de plástico orgánico Crece, convierte el anídrido carbónico en oxígeno Vale, esto ya lo habíamos escuchado Perfecto Pues nada Eh, tiramos para... A ver, terminal de acceso libre ¿Qué es esto? Terminal... Esto tiene que ser algo de futurístico, tío No sé Este no... Esto... A ver Es un tal Es decir Un T-A-L Terminal de acceso libre O sea, un tal Un tal, exactamente Vale, vamos a ver Eh... No podemos... No podemos... Podemos hablar... A ver Ordenador No se ha instalado la interfaz de voz Por favor, use la pantalla sensible al tacto Para comunicarse con la terminal de acceso libre Ah, vale ¿Por qué no valora la posibilidad de una actualización muy barata? Además de la interfaz de voz Tecnología de visión Truolo Y compatibilidad Instacredit Esto... No, gracias Utilizaré mis manitas Se está perdiendo una gran oportunidad ¿Se hace ahora la actualización? Ya vale ¿No lo has oído? La interfaz de voz ya está instalada ¿Por qué iba a pagar por otra? La interfaz de voz actual solo vale para ventas Se aprovecha esta baratísima actualización de hoy No, de veras Tú... Quiero decir, este terminal no es mío Tomo nota Le ruego que se abstenga de utilizar la comunicación de voz en el futuro O será denunciada a la AUA y acusada de procesar tiempo Vamos, hombre, ¿pero qué es esto? ¿La AUA? La agencia de uso autorizado Tiene licencia para llevar armas mortales Ah, sí, claro Lo siento O sea que si encima Antes me proponía usar la... Lo de la voz Una actualización Y ahora dice que si uso la voz Me va a denunciar Hombre Esto es el colmo Anda, hasta luego, loco Hasta luego Escales abajo, ¿no? Venga, pues vamos a escales para abajo Ostras, qué grande Anda Encima orgulloso el ordenador Encima el tío tiene orgullo Vale, esto parece ser la recepción y esas cosas Un salón Caja de... Vale, vamos aquí al tablón de anuncios Vamos a ver que hay aquí en el tablón de anuncios Si hay algo interesante por aquí Sed considerados Sed considerados Bajad el volumen de la música después de las 11 de la noche Fiona Muy de acuerdo Mira, aquí a partir de las 11 Aquí sería a partir de las 12 Oye, pues estaría muy bien Estaría muy bien también que cuanto antes La gente que madruga tiene derecho a descansar más Y si es posible antes, mejor Qué ruidos raros Bueno, vamos a ver Cosas con las que podemos interactuar por aquí, ¿no? Pues sí A ver Algo más por aquí Postal Lista de tareas Tareas de limpieza de la sala común 27 de julio April y Emma Fantástico Trabajos manuales Lo que más me gusta Bueno, pues es lo que tiene Mira, tenemos tareas asignadas Para aquí, para los residentes Eh, perfecto, perfecto A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Mira Pero si es el monito ¿Qué es esto? Nota rosa Y luego musculitos Lo siento Pero los musculitos sudorosos no me van Lo mío son los descerebrados A ver, poste grande Fiesta anual del verano en el Café Fringe Viernes 4 de agosto a las 8 de la tarde Comida gratis Actuaciones en vivo a cargo de Roy Dale Mascarada de arlequines y las gogos Entradas disponibles en el bar 2.000 pesetas Ven y cuéntalo 2.000 pesetas, gente 2.000 pesetas Para que veáis Bueno, cuando se tradujo este juego Cuando se dobló este juego en el 2000 Para aquí, para España La edición española Claro, estábamos aún con las pesetas Ahora estamos con el euro Así que imaginaros Claro, la de años que han pasado Bueno, el euro entró en Europa En el año 2000 Si no me equivoco Creo que era en el 2000 Ya los euros Y esto era No sé si fue en el 2000 2000 poco, ¿no? El euro más o menos Esto andaba por ahí El 99-2000 Más o menos Sí, sí Pues oye, el 2001 Existía en las pesetas Ostras, qué recuerdos A ver, vamos a leer la nota No puedo leer lo que dice esa nota desde aquí Vale No hay forma de entender la letra de Fiona Vamos a ver qué dice Encontré un anillo de oro Bajo el sofá de la salita Dime si es tuyo Pero nada de trampas Fiona Perdí un anillo de oro hace unas semanas Espero que sea este Tendré que preguntarle a Fiona Ah, mira, pues hemos perdido un anillo Mira qué bien vino ver esa nota Mira qué bien vino Bueno, pues nada, gente Eh... Salir ¿Hay alguna salida por aquí? Sí El rojo Perfecto A ver, qué más hay por aquí La tele La pantalla omnipresente No soy una experta en el tema Pero por lo visto Toda la información Pasa por unos minúsculos agujeros negros Que hay en el tejido de nuestra dimensión La verdad es que cuando pienso en ello Me entran escalofríos ¿Silla? Una silla Nada ¿Mesa? Emma compró esta mesa en un rastro el mes pasado Le costó 10.000 pesetas 9.999 más de lo que debería haber pagado Por ella 10.000 pesetas, gente Lo que era 10.000 pesetas Al menos para mí de aquella Ahorrando pagas semanal Pagas semanal Para comprarme videojuegos Que costaban 5.000 pesetas de salida Me acuerdo Que mi primer juego Me costó 5.000 pesetas Ostras Caja de cerillas ¿Se puede coger? Es una caja de cerillas Vale Pues nada, la cogemos Es una caja de cerillas del Café Fringe Del Café Fringe Muy bien Estanterías 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 Vale, estanterías Nada más, ¿no? Solo estanterías A ver, aquí en la ventana hay algo Desde esta ventana tenemos una preciosa vista de los puentes Bueno, vale Me imagino que esta chica deberá ser Fiona, ¿no? Sí, vamos a hablar con ella Es Fiona Mi patrona Me cae bien Muy bien Vamos a hablar con la patrona Buenos días, Fiona Buenos días, Encanto Hoy te has levantado muy pronto Sí, no podía dormir ¿Te encuentras bien? Te veo un poco pálida He tenido una pesadilla horrible ¿Otra vez? Aunque hoy no ha sido la única Mickey me despertó gritando en medio de la noche No consintió en volver a la cama hasta que le hiciera una taza de té de hierbas ¿Una pesadilla? Eso parece Pero se niega a contármelo Creo que le da vergüenza Eso no es propio de Mickey Lo sé, cariño No le digas que te lo he contado Pero no la había visto tan agitada en toda mi vida Me puso los pelos de punta No sé por qué tengo tantas pesadillas Tal vez sea el estrés Después de todo, la exposición está a la vuelta de la esquina Es verdad La exposición de la escuela de arte ¿Qué tal lo llevas? Mejor no preguntes No sé cómo voy a hacer para acabar el trabajo a tiempo Hace siglos que no me inspiro Mira, cariño Creo que trabajas demasiado Tienes que relajarte de vez en cuando Vive Disfruta de tu juventud El hedonismo también puede traerte inspiración ¿Lo sabías? Claro No, no lo sabía Disfruta, hombre Aparentemente Tú sí estás muy segura de ello Mira, mi amor Soy una autoridad en el tema Pregúntale a Mickey Ella te confirmará Que jamás muevo un dedo Si no es absolutamente necesario Claro, claro April Tienes que vivir ahí la juventud Leches ¿A dónde se ha metido todo el mundo? ¿Dónde se ha batido todo el mundo? Mickey está liada ahí abajo Bueno No es que esté liada Aunque la idea resulta tentadora Vamos a ponernos a hablar de tus fantasías sexuales, Fiona Lo digo porque es un poco pronto para eso, ¿no crees? Lo siento Es que no me puedo contener Lo que ocurre es que las cañerías Bueno, supongo que al ducharte esta mañana te darías cuenta, ¿verdad? No hay agua caliente Así que Mickey lo está arreglando Gracias a Dios Lo suyo es meterse hasta las rodillas en las putrefactas aguas del canal ¿Y Charlie, se ha despertado ya? No, aún duerme Y Emma se acaba de ir a la cama La vi llegar cuando estaba haciendo el desayuno ¿Tienes idea de con quién está saliendo? Ni idea Con cualquiera Lo cierto, cariño Es que sale con cada uno No debería malgastar su tiempo con esos personajillos Ojalá encuentre a un hombre que la haga feliz Me temo que no En cuestión de amores nunca ha tenido mucha suerte Es que parece que atrae a los peores ejemplares Y lo cierto es que es muy mona Deberían darse con más cuidado Yo he intentado hablar con ella muchas veces Pero ya sabes Emma es muy impulsiva y nunca hace caso a nadie Supongo que tiene la cabeza tan dura como tú o como yo, mi Sol Pero bueno, supongo que le irá bien Es inteligente y tiene muchos recursos Además, llegada la ocasión, siempre da la cara Vale, ¿no deberías estar ahí fuera disfrutando del buen tiempo? ¿Estás de broma, cariño? Ni en un millón de años Muchas gracias Pero tengo la intención de quedarme aquí metidita hasta septiembre Hace un calor de muerte ¿Puedo hacerte una pregunta? Vale, será mejor que... Vale, vamos a hacerle preguntas ¿Puedo hacerte una pregunta? Pues claro, cariño ¿Sobre qué? Vamos a ver, háblame de Emma ¿Qué pensaste de mí la primera vez que me viste? ¿Hace cuánto conoces a Charlie? ¿Y qué me dices de Zach Lee? Hostia, ¿cuántas preguntas son estas? Háblame de ti ¿Hace cuánto que Mikey y tú estáis juntas? ¿Puedes contarme...? Joder, ¿cuántas preguntas? Bueno, vamos a empezar por el principio Háblame de Emma ¿De Emma? Pero cariño, si es tu mejor amiga No sé qué podría decirte que tú no supieras ya Vosotras dos estáis muy unidas Sí, eso es verdad Nos caímos bien desde el primer momento Algo que nos suele pasar a menudo Pero mola Entonces os pasó lo mismo que a Mikey y a mí Salvando el tema de la atracción sexual, claro está Pequeño detalle, Fiona Bueno, supongo que sí Esta Emma está un poco loca No quiero decir con ello que esté como un cencerro Está loca en el buen sentido Es muy divertida Emma siempre ha sido un tanto peculiar Exactamente, cariño También tiene mucho éxito Y los chicos parecen caer como moscas a sus pies Aunque tampoco me extraña Porque está de miedo Pero eso ya lo sabes Estoy segura de que habría sido modelo si hubiera querido Pero es una artista Y además de las buenas Creo que tendrá mucho éxito en su carrera Sus esculturas están despertando mucha atención Vale, ¿hay algo más que puedas decirme de Emma? ¿Hay algo más que puedas decirme de Emma? Que a veces debería tener un poco más de cuidado Es demasiado irreflexiva Y aunque no pretende hacer ningún daño A algunos hombres no les gusta que jueguen con ellos Dado que tú eres su mejor amiga Deberías decírselo Se lo he dicho miles de veces Pero nunca me hace caso Ya lo sé Y eso me preocupa un poco Pero ya es mayorcita Y puede cuidarse ella sola Me alegro muchísimo de que viva aquí Después de Charlie y tú Ella es mi inquilina favorita Muy bien, ¿qué pensaste de mí la primera vez que me viste? Hostia, que preguntas más raras, macho ¿Qué pensaste de mí la primera vez que me viste? Vaya pregunta Pues pensé que eras encantadora Y la verdad, mi sol, lo sigo pensando ¿Recuerdas el día que llegué? Claro que me acuerdo, cariño No fue hace tanto tiempo Y aún no estoy tan senil Fue en mayo, ¿no? Charlie me había hablado de ti Tú estabas un poco perdida Era tu primer día en la ciudad ¿Te acuerdas? Recuerdo que parecías un perrillo abandonado ¿Un perrillo? ¿Yo? Me arrebataste el corazón En cuanto te vi llegar arrastrando aquella maleta por el puente Me alegro de que vinieras aquí En cualquier otra parte te habrías encontrado perdida ¿Hace cuánto conoces a Charlie? ¿Hace cuánto conoces a Charlie? Bueno, es uno de nuestros inquilinos más antiguos Creo que va a hacer tres años desde que se mudó Charlie siempre está de buen humor Y además es un perfecto caballero Estoy de acuerdo contigo Es todo un caballero Y acuérdate de lo que te digo Hoy en día no se ven muchos como él por ahí Mira, cariño En él tienes a un gran amigo Quizá incluso algo más ¿Qué quieres decir con algo más que un amigo? Creo, cariño, que no soy la persona adecuada para explicártelo Si no te has dado cuenta aún, pronto lo harás Jolines Meca, vamos a ver qué dice de Zack Porque Zack es un completo gilipollas Vamos a ver ¿Qué me dices de Zack Lee? ¿Y qué me dices de Zack Lee? Zack? Creo que las dos pensamos lo mismo de él No es que sea un desalmado Pues de lo contrario le habría echado de inmediato Pero creo que es un soplagaitas arrogante y un poco tontorrón Exactamente lo que pienso yo Exceptuando lo de poco Lo cierto es que paga el alquiler puntualmente No hace mucho ruido Se mantiene en su sitio Y lo que es más importante de todo Me tiene pavor Así que no tengo intención de echarle Bueno, claro Me trasrespete las normas de la comunidad y esas cosas Y salvo que no sea acoso Porque vamos Vamos a ver Háblame de ti Fiona Joder Vamos allá Háblame de ti Fiona ¿De mí? Me temo que no hay gran cosa que contar Me encanta mi trabajo Me encanta venir Y me encanta estar con Mickey Soy una mujer feliz Por supuesto A veces me encantaría poder volver a Inglaterra a ver a mi familia Pero no es más que una quimera Me siento muy contenta conmigo misma Y con la vida que llevo aquí en Newport ¿Hace cuánto que Mickey y tú estáis juntas? ¿Hace cuánto que Mickey y tú estáis juntas? Desde que yo tenía 19 años Por aquel entonces ella tenía 30 y muchos Era el prototipo de mujer madura, sabia y de mundo Me pareció dulce, encantadora y muy inquietante Pero cuando me di cuenta de que no era nada de lo que había imaginado Ya era demasiado tarde Ya me había enamorado Me secuestró de mi insípida vida urbana británica Y me trajo hasta aquí Desde luego no era como un caballero andante con su armadura Pero sabía cómo tratarme La verdad es que hacéis una pareja perfecta ¿De veras lo crees, Encanto? Sí, supongo que es verdad Y el sexo es maravilloso Es que nunca te cansas de hablar del tema Jamás Pégame un tiro si algún día me canso Jolín, confiona, ¿eh? Está a tope de power A ver, ¿puedes contarme algo de la residencia? ¿Puedes contarme algo de la residencia? Ese es uno de mis temas favoritos ¿Qué es exactamente lo que te gustaría saber, querida? Eh, uf, es que es un montón de preguntas ¿Cómo es que te diste a ver una residencia? ¿Cómo se os ocurrió el nombre de la frontera? Yo creo que esto es... Yo creo que a nivel de cotidio, gente Es que si le pregunto por todo Es que aquí no acabamos A ver, ¿cómo se os ocurrió el nombre de la frontera? ¿El edificio es tuyo y de Mickey? ¿El edificio es tuyo y de Mickey? Sí Somos propietarias conjuntas Y compartimos la responsabilidad Mickey se ocupa del mantenimiento del edificio Y yo de las tareas administrativas También me ocupo de la gestión del día a día con los inquilinos Como por ejemplo De decidir si le alquilo o no una habitación a alguien Y por supuesto También me ocupo de la desagradable tarea de echar a la gente Sé que eso te gustaba Tienes razón A veces me divierte Pero no siempre Algunas veces se complica Sí, depende del inquilino Pues sí Vamos a ver ¿Cómo es que te hiciste abrir una residencia? ¿Cómo se os ocurrió el nombre? Vale ¿Cómo se os ocurrió el nombre? La frontera Surgió de forma natural al ver el sitio Está en la frontera entre dos mundos ¿No crees? Entre Venice y la gran ciudad Y al mismo tiempo También creo que estamos en la frontera Entre dos mundos más abstractos Entre el arte y el espíritu Por un lado Y la ciencia y la tecnología por el otro ¡Qué poético Fiona! Sí Es que he estado practicando Puede que en el fondo sea una mujer de mundo Capaz de filosofar y de soltar chorradas Como el más pintado Bueno ¿Cómo te decidiste abrir una residencia? ¿Cómo es que te decidiste abrir una residencia? Es una historia muy larga Uno de los motivos que nos unió a Mickey y a mí Es que compartíamos la pasión por los clásicos hostales rurales ingleses Ya sabes Esos edificios tan pintorescos y desvencijados Con esas viejas que lo regentan Sin olvidar sus sugerentes nombres El gallo perezoso y cosas así ¿Y por qué aquí? En la gran ciudad En América Queríamos crear aquí en Newport Un lugar con un ambiente y hospitalidad parecida Una casa segura Que gente como tú y como yo pudiésemos llamar hogar Aunque fuera por poco tiempo Así que durante meses Estuvimos discutiendo algunas opciones Y finalmente Nos decidimos por abrir una residencia Para artistas y estudiantes jóvenes y sin recursos ¿Decidisteis abrirla aquí? ¿En Venice? Mucho antes de venir Ya sabíamos que Venice era nuestro sitio Lo difícil fue encontrar un edificio barato ¿Y entonces visteis este edificio? Al principio no Como la mayoría de los edificios de Venice Este era una fábrica Pero cuando lo vimos por primera vez Había una empresa local que planeaba convertirlo en un bar con discoteca Pero como era tan perfecto para nuestros planes Acudimos al consejero municipal de Venice Quien tras revisar nuestro proyecto Nos dio el visto bueno y a un buen precio Eso sí Siempre que mantuviéramos la promesa en lo que respecta a los inquilinos Gracias por la información Me alegro de haberte podido ayudar, cariño Bueno gente, pues como aquí tenemos aún un montón de preguntas Vamos a dejarlo para el próximo día Vamos a dejarlo para el próximo día Vamos a ver, contame algo más de residencia Es que son muchas preguntas De momento, pues vamos a... Creo que por el momento no hay más preguntas No dudes en preguntarme si hay algo más que quieras saber Perfecto Será mejor que me ponga en marcha ¿Vas a la escuela de arte? Sí, las clases han acabado ya Pero tengo que terminar el cuadro antes del jueves que viene Muy bien, mi vida Buena suerte Y no trabajes mucho, ¿me oyes? Pues eso gente Vamos a terminar la conversación Porque si no, no nos dejaría grabar Ya sabéis que en estos juegos no podemos grabar en medio de una conversación Y tenemos que zanjarla Así que vamos a grabar Y mejor continuamos Pues eso, el próximo día Espera, ¿selecciona guardar la partida? Sí Creo que está guardada, ¿no? Sí Esto es que es sobreescribir, ¿no? Me parece, sí Sobreescribir Pues lo dicho gente Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy Perdonad que sea tan largo Porque ya sabéis No es un juego para todo el mundo, ¿vale? Es un juego, pues eso De conversaciones Conversaciones Más de interactuar con las personas Y luego ya pues el tema de Pues puzzles Cuando lleguen, llegará Esto ya sabéis que es a nivel de introducción Conocer a los personajes Como en este caso de Fiona Que bueno, nos sobra Uf, aún muchas preguntas Así que, lo dicho No es para todo el mundo Este tipo de juegos Pero me hace mucha ilusión traerlos Por nostalgia Por los años en los que yo he crecido Y porque es una de las mejores aventuras gráficas Que pues ha habido en todos los tiempos Por lo menos para mí Así que bueno gente Lo dicho Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí Con April y Fiona Aún aquí en este salón De la residencia de Newport Así que gente, lo dicho Pues si os ha gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Lo de siempre como siempre Pulgar a cereba si os gustó Hacia abajo os nos gustó Y si me queréis dar Pues como siempre Ese apoyo además Que os agradecería un montonazo Pues ahí abajo Tenéis la caja de suscripción Nada más gente Un fuerte beso Y un abrazo A todos y a todas Muchas gracias como siempre Por aguantarme un día más Y nos vemos en el próximo capítulo Aquí de The Longest Journey Nada más gente Cuidaros Chao